Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los no violentos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos esperan a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos son misericordiosos. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Señor, yo quiero abandonarme Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un paso nuevo Señor, tú eres Perdón y gracias En que estamos invitados a acelerar, escuchar y compartir la palabra del Señor con todos los hermanos que nos escuchan Queremos agradecer al Señor en todos sus espejos Alegrías, dificultades, esperanza y salud para emprender una nueva semana Hoy también nos vamos a recordar por los hermanos de sus hijos Nos encontramos en el tercer domingo del tiempo de cuarentena Y en la lectura que escucharemos, Jesús nos va a hablar de la santidad del templo La caja de Dios, caja de presión y de encuentro Estamos recorriendo el camino de conversión Que nos estimula a vivir nuestra fe Para celebrar con gozo la fiesta de la resurrección Celebramos hoy día el Día Internacional de la Mujer Desde la parroquia saludamos a todas las madres, esposas, abuelas, hijas, hermanas, vecinas, compañeras de trabajo La pasión de valorar y agradecer el afecto y el testimonio silencioso del día a día La pastoral del adulto mayor da inicio a sus actividades anuales en todas las dosis Con un acto de gracia, como una forma de dignificar y valorar la etapa del envejecimiento Ofreciendo el recorrido de la vida entre flores y gimnasia Se ha iniciado también un nuevo año escolar En que niños y jóvenes comienzan su nuevo proceso de aprendizaje Y en la capacidad de sus profesores en la entrega de conocimientos Aporte a los tiempos de la sociedad requiere También la catequésica ha iniciado su proceso de formación familiar Para conocer y cumplir el Evangelio, para recibir los sacramentos Con todas estas intenciones nos vamos a poner de pie Para dar comienzo a la garantía que será recibida por el Padre Pedro Barría En el nombre del Padre 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 Para dar comienzo a la garantía que será recibida por el Padre Pedro Barría En el nombre del Padre 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 Entonces la religión que se hicieron no es que no hay nada. Nuestro Señor nos dice hoy que la religión auténtica, el hablar en espíritu y en verdad unifica a nuestro espíritu y tal manera, que no debe haber una parte reservada para Dios y otra solo para nosotros. Dios debe estar presente en todo lo que sea. Cristo es nuestro compañero de camino en toda nuestra vida. Y damosle a Cristo presente con nosotros en nuestra religión, que inspira todo lo que sea y camina siempre con nosotros a través de nuestra vida. Muchas gracias, hemos reservado la parte de nuestra vida solo para nosotros. Y damosle a Dios. Perdón Señor, perdón Señor que da de ti. Perdón Señor, perdón Señor que da de mí. 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 Perdón Señor que da de mí. La ley de Dios no es dada como carga capillosa, sino como pausa de la vida que nos contiene, porque ilumina nuestro camino hasta la felicidad. Escuchemos con atención la primera ley de Dios. 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 es perfecto, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero. La sabiduría da sabiduría a sí. Señor, tu tienes la palabra de vida eterna. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Señor, tu tienes la palabra de vida eterna. La palabra del Señor es pura, permanente para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Señor, tu tienes la palabra de vida eterna. Son más atrayentes que el oro, que el oro más fino, más dulces que la mía, más que el jugo del panado. Señor, tu tienes la palabra de vida eterna. Nuestros juicios y criterios a menudo son muy distintos del pensamiento de Dios. ¿Quién estará equivocado? Es el Señor. Lectura de la primera carta del apóstolo San Pablo a los cristianos de Corintios. Hermanos, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto como judíos y griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Utilizar para negocios personales el lugar que le hemos dedicado a Dios es menopreciar a Dios, Jesús, de severo contratado a nosotros. Pero el lugar sagrado es imagen del cuerpo de Cristo y de nuestro propio cuerpo. Nos comemos de pie para programar el Santo García. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ouvir, bailar, escuchar, tu palabra, tu palabra, tu palabra de amor. Tu Palabra, Tu Palabra, Tu Palabra de Amor El Señor está con ustedes y con tu espíritu Es el último, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan, gloria a ti Señor Se acercaba a la pascua del frío Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo A los vendedores de huellas, ovejas y palomas Y a los campistas sentados delante de sus mesas Hizo un lazo de cuerdas y los echó a todos los templos Junto con sus ovejas y sus huellas Desparamó las monedas de los campistas Derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre Una casa de comercio Y sus discípulos recordaron las palabras de la escritura El celo por tu casa me consumirá Entonces los judíos le preguntaron ¿Qué signo nos da para parar así? Y el judío respondió Estoy en este templo y en tres días lo volveré a levantar Los judíos le dijeron Han sido necesarios 46 años para cumplir tu templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero él se refería al templo de su cuerpo Por eso cuando Jesús visitó Sus discípulos recordaron que él había dicho esto Y querían en la escritura Y en la palabra que había pronunciado Mientras estaba en Jerusalén Durante la fiesta de Pascua Muchos creyeron en su nombre Al ver los signos que realizaban Pero Jesús no se envía de él Porque los conocía a todos Y no necesitaba que le informaran acerca de nadie Él sabía lo que hay en el interior del hombre Hermana, hermana Es la palabra de Dios De la palabra de Jesús Enseñame a dónde entender Tu palabra, tu palabra, tu palabra de amor Tu palabra, tu palabra, tu palabra de amor Muy buenos días Muy buenos días, padre Un saludo a todas las mujeres que se están en el interior de la mujer Creo yo que nosotros no seríamos en el que la mitad de lo que somos Gracias a ustedes Y que nos hagan feliz por ustedes Gracias a ustedes Y también, por supuesto A vos nos falta mucho Por recorrer en el sentido de la justicia ¿Cierto? Del teatro igualitario Y en la sociedad Que es importante Que también, ¿cierto? A nuestros hijos Sigamos, ¿cierto? Orientando Para que nos creemos Una sociedad Particular generalmente Pero también La actividad debe ser Igualdad ilimina Eso Dios Dijo hombre y mujer Somos uno ¿Cierto? En igualdad ilimina Eso Falta todavía Para encontrar Como si estuvimos en el paraíso Como se vivirá La Igualdad Por recorrer Por recorrer Por recorrer Si dicen las clases Alimentar en eso alguno Porque es a favor ¿Cierto? Felicidad Y eso ¿Cierto? Momento de rotar ¿Sabes? Uno cuando estudia Piensa que Es poco Estar en la escuela Pero es el tiempo Más hermoso Porque uno Desarrolla la vida Porque Hay generalidad Socializa Se forma Y también ¿Cierto? Emprende Aprende para vivir En la sociedad Después ya hablamos Que es más viejo Que dice Que tiene que tomar Muchas responsabilidades Y piensa que estudiar Es mucho Una cuestión así como Tanto que tiene que estudiar Y no es tanto ¿No? Nos enseñan también A ordenar Cocinaria Por eso Cuando los cargos No les van muy bien ¿Cierto? Dicen Es que Y después de la vida Pasa lo mismo ¿No? Para él Tengo muchas responsabilidades No alcanzo a hacer Lo que el concepto Quisiera hacer No puedo No dar más cargos Porque A lo mejor también Del estudio Nosotros En el estudio Teníamos nueve rasgos ¿Nueve rasgos? Y de esos nueve rasgos Había Hicimos cuatro pruebas Y de esas cuatro pruebas Quedan dos Dos Trabajos Porque decía Que yo creo que Usted tenía que ver Dos o tres libros Para poder hacer Un trabajo Y no ha alcanzado El tiempo Perfecto Para hacer Un constante Fuerza buena Por supuesto Es así La lectura Hace tiempo No sé si se acuerdan Cuando estaba Hablando todo Ahí en el campo Y nos pusieron El letrero ¿Se acuerdan? Y pasó muchas veces De accidentes ¿No? Y también Hasta que Reclamó Mucha gente ¿No? Que tenían que poner Un letrero Que ya visten Dentro Muchos leyes Se llaman Abrebre Fue una Evocación De fuerte Porque no estaba Señalizado Así nos pasa En la vida Cuando nosotros No tenemos Señales No está Enmarcado Nuestro camino No está Estructurado Para que nosotros No vienes En el letrero Por eso Se pone Y no sé Cómo la lectura Se nos pone Este pasaje Del éxodo Donde se va A encarnar El pueblo ¿No? Para vivir La voluntad De Dios También Reunándose Intentamente Con la familia Para eso Es un mandamiento Muchas veces Es un trámite Que se puede Amar A Dios Amar A los próximos días Santo Si no te te acuerdas De nada Que sea En un lugar Todas esas cosas Así como A la rabia Pero Es un momento Importante También Quizás Para Mirar Ese En el cuerpo Y De ver Ese De la responsabilidad De la razón Y De hacer Una Experiencia De decir Cómo vamos A No vamos a Es decir Cómo vamos a Amar Dios Cómo vamos a Amar El próximo Cómo vamos Hacer Para que Estos Santifiquemos En este sentido Entonces Es para Reflexionar Y poder También Profundizar En este Señor En este Señor Para poder Profundizar Eso Es La invitación A vivir Los mandamientos De la manera Un poco Más Recesiva Y Más Profunda También Y Practicar Lo Primo Conocimiento De Dios De tal manera Que ellos Por la Dios Y la Razón Los Encontraban Dios Los Unidos Con su Experiencia De fe Nosotros A través De Esto Ellos Cada Cuatro Con su Experiencia De fe Querían Conocer a Dios Pero Pero Como dice San Pablo Nosotros Tradicamos Corte Crucificado Que para Los judíos Era un escándalo Porque pensaban Que el Mesías Venía Vida Vida Pero Una perspectiva Es que Era un Mesías De los Dios Que Vendría A instaurar La Teocracia Eso Era Como Mayoritariamente Los Griegos Pensaban Que Iban Ser Como La Cumbre De La Razón Por Eso Al Y El Evangelio De Hoy Esta Entrada En el Tempo Presenta Es un Gran Simbolismo Que Nos Presenta El Evangelista Juan Siempre Juan Entronca Toda la Redenada Dentro De Una Serie De Fiestas Y En Este El Fiesta De La Pago La Pago Simbolizaba Toda Una Serie De Elementos Primero La Liberación De Un Pueblo Y La Constitución De Un Pueblo Como Tal El Pueblo El Templo El Templo Generó Que Cuando El Templo De Jerusalén Se Transformó En Un Lugar De Justicia Y Por Eso Jesús Comienza A Proponer Una Situación Distinta Una Palma Alternativa Una Palma Más Humana Y Más Humanizante Más Humanizadora Esta Alternativa Que Pone Jesús Entonces Es La Que Está Haciendo Con Esta Acción Que Acabamos De vivir Cuando Jesús Entra En La Templo Se Descarga Para Nosotros Es Uno De Los Motivos Porque Jesús Lo Lleva A La muerte De Jesús Es No Que Se Hizo Sino Porque Los Ceres Están Tampión Matando Esa Es la Cosa Nación Que Nos Invita A Tiempo De Cuadrero También Los Signos Que Utiliza Jesús Nos Invitan A Refundizar Este Evento Profundo Que Jesús Hizo Hizo Por E Tomar Descuentas Hacer Un Láquido Para Echar A Los Vistas Es Una Experiencia En La Ya Estaba Que Llegaba Ya El Mesías En Los Tiempos Mesías Se Están Vipiendo La Esperanza Que Tenían Los Grupos Para Que Llegara Esa Realización De Dios Y El Se Cumple Con Jesús Por Eso Dice En Latim Bien Hechas Antamistas Hechas De Ovejas De Palomas Y Cada Cual Cada Experiencia Cada Sino Tiene Una Densa Profundidad Por Ejemplo Los Güeyes ¿No? Era Un simple Fuente Del Cual Simbolizaba Todo El Poder Del Pueblo De Israel Si Usted Tenía Los Que Podían Hacer Sacrificios De Güeyes Eran Ricos ¿No? ¿Y Quien Era El Reino Por Eso Por Los Israelitas Eran Los Ricos Eran Los Revenientes Y Por lo Tanto También Se Unían A La Realidad De Lodes ¿No? Es Es Estaban Como Están Mecladas Y Por Otro Lado El Dios Guadal El Tío De Carán Como Carna A La Tierra De Repetida Es Un Símbolo Es Güeyes Es decir Que Están Todas Las cosas Mecladas Y Por Y También Por Otro Lado Están Las Ovejas Que Representa Al Pueblo De Dios No Es Lo Que Quiere Están Simbolizadas En el Evangelio Como Una Experiencia En La Estudia El Pueblo Están Cerrado En Una Estructura Justa Que No Hay Ovejas Vivir La Vida Como Dios Quiere Por Lo Tanto Lo Que Hace Jesús Tandar De Romper Esa situación Para Que El Pueblo Sea Libre Para Dios Y Libre El Madre Esa Experiencia También Que Jesús Intenta Realizar De Con Estos Sí Que La Pueblo Las Palomas Simbolizan Al Pueblo Más Pobre Solamente Los Pueblo Podían Hacer Bien Para Que Cuál Hacer Servicio Las Palomas Lo Hacían Con Palomas Y Por Eso Jesús A Los Campistas De Palomas Es Donde Más Los Decrimir Ustedes Han Convertido Un Templo En Una Cueva De An Y Como Decía El Su La Experiencia Del Mesianismo Que Cuidado El Cuidado Extero Extero ¿No? ¿Cómo Lo Llegaría? Por ejemplo Que Cualquier Fuerza ¿Cierto? Destruyera Un lugar En nombre De su origen Es Un Ceroso ¿No? En Este Ero Fanático Entonces Los Cerotas Querían Estabas Estabas Un momento Para Que Estabas 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 Allí Y Hacían Una Teoría También Los Ceriseos Otro Grupo Dentro del judío Que Estaba Interestado Por El Sacerdoso judío Ellos Estaban A Estar Para Atacar También El Impero Romano Pero No Se No Se De La Señal Nosotros No Vamos A Hacer Mientras Usted Mesías También Los Mesías Traía La Plenitud De La Comprasión Para Ellos De La Ley De No Las Personas De Problemas Físicas Así Muchos grupos Ciertos Estaban Respectantes Aquellas Medidas En Mesías Sin No Más Jesús Va Mucho Más En Más Tantical Hay Otro Grupo De Repudido También Son De Los Escenios Ellos Al Igual Que Se Tod Hacen Salud De Salud Se D porque ellos se sentían muy puro, muy puro, entonces cambiaron un punto de expectativa en que cuando llegaron a la Ciudad, ellos instaurarían el pueblo puro de Dios. Así, no es cierto, era la expectativa de la Ciudad. Y Jesús va mucho más allá, porque las acciones llaves y importantes muestran de que el Ciudad ya está aquí. Por eso, no es cierto, rompen el templo y realizan estas acciones. Y también hechos a los carmistas de monedad. ¿Saben por qué? Porque nosotros pudimos, y nos fuimos a los 21 años, ya, y le hubo uno que empezaba a pagar el cuento. Pero antes de eso, recibí entonces el templo de Jerusalén, y ya recibieron las riquezas, ¿no es cierto?, de los más grandes territoriales, ¿no es cierto?, de los ricos, también del pueblo, también, ¿no es cierto?, que todos pudieron ser que la Tierra. ¿Saben?, el templo de Jerusalén se transformó en una realidad económica tan grande, ¿ah?, tan grande, que por mi lado se puede decir que era como uno de los grandes fantasos, ¿ah?, del tiempo de Jesús. Eh, recibía grandes tendencias en el capital, y más todavía, porque usted, para que entre, ¿no es cierto?, de su frente al templo tenía que hacer un cambio. No podía tener la afigie del Imperio Romano. Por lo tanto, el templo tenía su propia capital. Y eso implicaba, entonces, que todo sucesor que había protegido, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, tiene su ingreso, tiene el barco de trajeo para que nosotros no limpien nada, ¿no? Eso es lo que para ustedes, ¿no?, para que los protejan. Bueno, es como una forma también, ¿no es cierto?, de la banda, de lo que hacían los ricos que viven en la época. En este sentido, no se describen. Por eso Jesús se remete, intenta, ¿no es cierto?, confrontar esta realidad, ¿ah?, y rompe, y rompe en el templo del Imperio. Y ya no es, y no debe ser, una realidad económica, porque Dios es Padre. Es decir, intenta analizar, ¿no es cierto?, es decir, que el reino de Dios es, nosotros participamos como familia, no como una realidad económica. Ese es el signo que Jesús quiere dar a entender. Y por otro lado, ¿no es cierto?, y la experiencia de Jesús hace que, ¿no es cierto?, los demás lo confronten también. Ya porque lo voy a echar a su signo. ¿Cuál es el signo que vamos a echar? Cuando destruye el templo, y en tres días no lo voy a ver. El destruye el templo, diciendo que se imparentaba toda la realidad de hoy, como están en esta herramienta que hicieron en ese templo, que simbolizaba ese signo. Es decir, la dominación del Imperio Romano, con todo lo que corresponde, más todavía la riqueza de los judíos, ¿cierto?, llegaban a cumplir ese templo. Es decir, la fuerza de la resurrección tiene un grupo de más grandes errores, más grandes que los contentados en nuestros tiempos. Y en este sentido entonces es porque, si por eso es que el ser, vamos a decir tres días todo el tiempo, lo que está intentando decir Jesús es, ¿cierto?, dice Juan, el templo del cuerpo. Es decir, nosotros sabrán que el Espíritu ya no son rocas, no son, ¿cierto?, esta hermosura de que están en templos, ¿cierto?, la presencia de Dios. Dios está aquí, ¿cierto? También, debería ser humano. Entonces, tú eres el efecto más sagrado que hay. Por eso se podría decir que hasta el convivio revolucionario lo que él está planteando, ni siquiera el turno de opinión se nos atreve a decir lo que Jesús fue capaz de realizar. La pregunta que nos podemos hacer entonces es ¿qué es lo que tenemos que mejorar para descartela a lo que no hay que tener para encontrar? ¿Cuáles son los sentidos? Pero también puede ser espiritual, también puede ser familiar, que apegos tenemos a nuestra realidad. A veces nuestras tradiciones nos impiden encontrarnos dentro de la vida, muchas de las veces. Otras veces también sienten nuestros apegos de más personas, apegos de situaciones, apegos a la realidad que no nos deja nunca la vista. Por eso es importante que en este tiempo cuando nos realicemos, pero también, y se proponen las fuerzas de Jesús, podremos realizar su voluntad y vivir su fe. A él es el nombre de la gloria, por los siglos y siglos. Amén. 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 El Señor, el Señor, el Señor, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Cielo y la Tierra, que hoy Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue Jesucristo por la Iglesia del Espíritu Santo, la Nación de Santa María Virgen, padeció a lo que fue con su pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, a la que se vía de sus hijos de los muertos, y subió a los cielos, y hasta asentado a la derecha del Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Padre, en la derecha del Padre, el 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 Padre Por los indicadores, para que respetando la ley de Dios, se fuertes en defender la dignidad de todos los débiles. Por todos los cristianos, para que sepamos dar a Dios el justo que Él quiere, con una vida entregada y de servicio. Por los que se sienten alapados por la tristeza o la insuperación, que encuentren fuerza en la cruz de Jesucristo, sabiduría de Dios, roguemos al Señor. Escuchamos Señor, te rogamos. Por todos nosotros, por nuestros familiares y amigos, por nuestra comunidad, que todos nos hablamos al amor renovador de Dios y así podamos participar de la alegría de la Pascua, roguemos al Señor. Escuchamos Señor, te rogamos. Para que los niños y jóvenes, a través del intercambio generacional con los adultos mayores, aprendan de la sabiduría y experiencia adquiridas durante los años vividos, roguemos al Señor. Escuchamos Señor, te rogamos. Por nuestros hermanos difuntos que recordamos hoy, para que el Padre de Dios les esté trabajando de la vida previa de los que vivimos, roguemos al Señor. Escuchamos Señor, te rogamos. Por todos nosotros, a través del intercambio, a través del intercambio, a través del intercambio, roguemos al Señor. Escuchamos Señor, te rogamos. Para que cuando la gente busque una comunidad, cubra nuestra creencia como el hogar del Padre, del Padre, del Padre, del Padre, del Padre, de los hermanos. Proguemos al Señor. Escuchamos Señor, te rogamos. Señor Jesús, dame la gracia de ser íntimos tuyos, y que te amemos por la mente que la Eucaristía se dan todo lo que hagamos y miramos por tu eres nuestro Señor y saludo. Por los siglos de los siglos, en la palabra de la cinta, para ver el Padre, del Padre, del Padre. Vamos a hablar de la Eucaristía y vamos a presentarnos todos. Un libro de cuentos y juguetes, lo presento hoy día a una niña, como signo que desde la inocencia se va dando comienzo a una nueva etapa de vida. Libros y modernos, lo trae a la joven, como signo de la etapa más linda de desarrollo, de la ilusión, del conocimiento para integrarse a la sociedad. El pan de vino, lo trae una mamá, que representa la responsabilidad para desempeñar las distintas funciones y trabajos, como el amor, el cuidado y la educación de la familia en el día a día. Y una abuelita que nos representa la experiencia, el conocimiento, el cariño de sus largos años y la resignación para sobrellevar los distintos acharitos. Cantamos. ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección De ese Señor Jesús Así Padre, al final de la muerte De la resurrección de tu Hijo Le deseamos el pan de vida Y el cáliz de la resurrección Y te damos clases Porque nos hacen bien Nos va a servir tu presencia Te pedimos fíjense Que el Espíritu Santo come En la unidad A cuantos participamos En el cuerpo y sangre del Cristo Acuérdate Señor Que Dios se fundía por toda tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Hijo Comería Y todos los factores Que pierden tu cuerpo Llevar a su resurrección Por la caridad Pero también Con tus hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Admitelos A contemplar De nuestro Dios De misericordia A todos los sueños Y con María De la infirmación De Dios Los apóstoles Y cuando hubiéramos Tu habitada Para el tiempo Le dejamos por tu Cristo Porque aquí En la vida eterna Cantar tu cabanza Por Cristo Con él Y en el Aquí Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Para el Señor Por tu que estás, el Dios te ama la verdad. Hacia el reino que da tu Señor, que entró a nuestro corazón. Y el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor que estrella por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. y darnos Cristo tuya paz y olvídate de nuestro mal si olvidamos el de los demás no permitas que caigamos en tentación Dios, oh Señor en piedad de nosotros Viva, oh Señor, del mal del pecado y de nuestra destinada voluntad egoísta que tantas veces la voz de escucharte a ti y a los que nos apagó como a los que quieras ayúdanos a liberar a nuestros hermanos el hambre de poder y de riqueza y de las estructuras ocasionadas que les impiden vivir con dignidad como es tuyo ayúdanos a prepararnos con esperanza y libertad para la vida final en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Dios, oh Señor, Dios, oh Señor, Dios, oh Señor Señor Jesucristo, que hiciste a tus apóstoles y no cuesta de los dejo, mi paz es hoy no tengas en cuenta tus pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra procede la paz y la vida tú que eres reina por los siglos siglos amén un corte fin un corte fin la paz el mundo vive más logra la paz en tu interior y que pasada en la tierra Ordenos de Dios, que en el mundo quita todos los pecados, enviaremos hoy Ordenos de Dios, que en el mundo quita todos los pecados, enviaremos hoy Ordenos de Dios, Ordenos de Dios, danos la paz, danos la paz Ordenos de Dios, Ordenos de Dios, danos la paz, danos la paz Amén, hermanos, este es Jesucristo, el Señor, salvador de nuestro poder y sabiduría de Dios Fue pacificado porque cumplió la voluntad de Dios hasta el fin Dichoso en nosotros de escogerle y que recibimos su poder y su amor Señor, no sabiduría de mi casa, pero en la palabra de Dios, que en el mundo quita todos los pecados Amén En la ocasión de hoy, descubramos al Señor Resucitado, verdadero tiempo de Dios Y desde el que acabamos de mirar, lo bien descubrir en el otro, aún en manos de Dios Y ese es un placer hablado en lo vivo de Dios Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor es comprensivo, el amor es especial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mar Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor El amor disculpador, el amor es especial, el amor es especial, el amor es especial, el amor es revelado Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor, el amor se aporta todo, el amor todo es bien, el amor todo es bien y el amor es siempre en pie. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor, el amor se aporta todo, el amor todo es bien, el amor todo es bien y el amor no va a faltar. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor, el amor todo es bien, 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 el amor todo es Donde es el Señor y pasa andré, la mamá por la boca de gran viento, y mucho quiero ver pasando el arco, abrazó por llegar a entrarlo al templo, donde es el Señor y se soporta, el grande de justicia va cediendo, y mucho quiero ver pasando el arco, a veces son ocupados en su preso, con nosotros está, y no nos conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor, con nosotros está, y no nos conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está sin ropa, la ausencia del amor y en sus huesos, y muchos quiero ver pasando el arco, con seguro al calor de su dinero. Su nombre es el Señor y el enfermo vive, y su agonía es la del enfermo, y muchos quiero saberlo, con nosotros está, y no nos conocemos, con nosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está en la cárcel, está en la soledad de cada preso, y nadie lo visita y hasta dicen, la ley es el Señor y en la vida de cada preso, y tu nombre es el Señor y el enfermo en su pie, y tu nombre es el Señor y se tiene, y te pide con la boca del apriento, Esta presencia nos hace robar, pero hoy nos va buscando todo eso Con nosotros está, y no nos conocemos, con nosotros está Tu nombre es el Señor, con nosotros está Y no nos conocemos, con nosotros está Tu nombre es el Señor Hoy es nuestro Padre Dios Yo lo he tratado en esta perspectiva a Tu Hijo Jesucristo Para mostrarnos en Él lo que significa valencia fiel Que Tu Hijo mime a nosotros, de forma que en nuestra comunidad cristiana Se haga el templo en el que vivas Y que nos reunas juntos con los hermanos y hermanos sonidos Librenos de todos los hermanos y comunes para que te adoremos con nuestras vidas Por el poder y sabiduría de Jesucristo, nuestro Señor Amén Un invitado a los hermanos de Cuñar, que con las noches de la tarde vamos a tener la deucaristía del mes También un invitado para el martes 7 de la tarde Se va a hacer una deucaristía del mes que va a ser una deucaristía del mes de la tarde A la hermana... ¿Qué se llama? La彼 reina La carna de Igna De la maquina Que acaba de del Señor, si se me crea un mayor de través de la tarde Al ser de la tarde del centro de la radio y todos los centros de la iglesia nos vamos a decirlo antes de donde se está tan durmiendo así que está prohibido ese nos está tan durmiendo para entrar de abajo eso también si hay que recibir a tu pareja, a tu amiga si hay más para realizar el mismo ya está teniendo la catequese así que los centros sociales que quieren seguirse los centros de las demás y también los centros de los viernes para seguirse la catequese con el día de hoy la catequese familiar participa en la familia no sea en el centro o en el centro o en el centro puede tener un conjunto sino en el centro pero ojalá que sea muy bien son los papás los que dan la catequese los papás cuando los cristianos dijeron una vez preguntó ¿se compromete a dar la catequese con la fe? sí, para adelante no comprometemos ¿quién fue? ¿se dirige que no me acuerdo? no, hay que ver el concepto el compromiso de la catequese por el centro de la ante Dios en ese sentido entonces es importantísimo ser un ágil como papá que nos permitimos ¿no es la fe? ¿no es la fe? ¿no es la fe? y la fe es la fe es la fe ¿no es la fe no es la fe no es la fe a su hay que ver no es la fe 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 ¿está? muy bien ¿otra vez? ¿no? estamos bien ¿el señor tenemos ustedes en cuanto al Espíritu hermanas y hermanos con sus palabras acciones Jesús nos dice hoy que debemos sentir a Dios como el mismo lo dice en Espíritu y en verdad nuestra vida tiene que conformarse con lo que queremos en el servicio de la luz de los hermanos con respeto y amor de los misericordios para Él y para los hermanos que el señor nos conceda esta gracia en el tiempo y así la bendición de Dios misericordioso Padre Hijo y Espíritu Santo así sobre ustedes que estén en el tiempo siempre Amén con el Espíritu Santo y de Dios y de Dios gracias a Dios Número 118 del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Señor, yo quiero Abandonarme Como el barro en las manos Del alfarero Toma mi vida Hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Señor, tú eres Perdón y gracia Perdón y gracia Gracias por ver el video.